Un marco muy lindo en el Hotel de La Paz, más de 200 personas, vecinos, militantes, 22 agrupaciones, tanto con presencia territorial de localidades, de los barrios, como agrupaciones políticas, con las cuales estuvimos en gran parte del año pasado y lo que va de este año, trabajando en actualizar un proyecto que teníamos durante el 2015, que desarrollamos un plan estratégico con respuestas puntuales para cada uno de los temas, de los problemas de Luján y con la posibilidad de salir de la discusión diaria, chiquita, por un tema o por otro y realmente poder pensar Luján de acá unas décadas, poder tener una mirada estratégica. Así que lo que hicimos fue eso, presentar ese plan de acción, esa plataforma programática que va barriendo para esta elección, que va a ser de legislativas, va a ser una elección intermedia, más que nada los principios que vamos a levantar durante la campaña y cuando estemos, los que lleguen, estén ocupando sus puestos en el Consejo Deliberante, en cuanto a la salud, en cuanto a la seguridad, en cuanto al medio ambiente, en cuanto a la infraestructura, obras, servicios públicos. Esto que parece un recitado de temas porque lamentablemente pasan los años, pasan los gobiernos y hay temas que en Luján no se solucionan. Bueno, lo que apuntamos es a justamente eso, sentar las bases para por dónde hay que avanzar con cada uno de los temas. Así que nos reunimos, presentamos el documento, documento que en breve ya vamos a hacer completamente público a través de redes sociales y contentos por la respuesta, porque hay ganas de construir algo diferente, algo nuevo, algo superador, no estar siempre girando como una calecita en el mismo lugar. Decimos acá estamos, acá estoy, estamos trabajando por este futuro que nos merecemos y realmente por sacar Luján adelante y superar décadas de atraso. Por eso te digo, no estar girando en los temas chiquitos, sino poder elevarse un poco y tener una mirada estratégica. Creo que eso es lo que nos hace falta. No podemos tener ahora dos o tres obras importantes que vienen de nación o provincia, pero vemos que los servicios públicos siguen de la misma manera. Convivimos a diario con los problemas de la suciedad, el abandono de los espacios públicos, el abandono de los servicios públicos, sabemos la terminal que tenemos, la calidad de los servicios públicos, la calidad del agua corriente que circula en Luján. Bueno, todos esos temas los conocemos. ¿Cómo sentamos las bases? Con recursos propios, con gente de Luján, con las instituciones de Luján para poner en marcha todo este potencial que tiene nuestra ciudad y que, insisto, hace mucho tiempo está detenido y que realmente hay que liberar. Hay que liberar. Así que de eso estuvimos hablando.